de diciembre en la Plaza de las Banderas. Para ampliar esta información ya estamos en línea con su representante Freddy Camacho. Muy buenos días, gracias por estar esta jornada con nosotros. Muy buenos días, estimados amigos de Radio Online, como siempre a tus órdenes, es como lo has dicho, sin libertad no puede haber Navidad. Estamos muy muy compungidos por lo que sucede con la persecución política, con con la con los presos injustamente que se tienen en Bolivia y por eso estamos convocando a esa movilización justamente el día de mañana, 21 de diciembre. Es eso lo que ese es mi saludo para los distinguidos oyentes de Radio Online. Convocatoria, como decían, para mañana, 21 de diciembre. Ustedes cada mes de cada 21, pues, han venido realizando estas marchas exigiendo la libertad de presos políticos. Efectivamente, porque realmente la libertad es, pues, uno de los bienes más preciados del ser humano. Imagínense, hay prelos, por ejemplo, de Tonchi Vascope, su familia está sufriendo ya bastante tiempo y va, sus hijos van a pasar una Navidad sin su papá, sin su esposo, su mamá sin su hijo, en fin, yo creo que es una, es un abuso tan grande porque además él está preso injustamente, ni siquiera tiene condena ni mucho menos, está acusado de haber pintado un grafiti en la pared de la fiscalía allá en Sucre. Esa es la acusación de haberse roto un vidrio de la fiscalía. Entonces, tamaña acusación y realmente la hazaña con la que lo están tratando es muy grave. Y lo mismo su hermano, Fabio Vascope, lo mismo la presidenta Janine Áñez, a quien le acusan de un golpe que jamás hubo. En fin, toda la persecución política debe cesar. No puede ser que en este tiempo de Navidad sigan con el seño fruncido y sigan reuniéndose para perseguir, para cometer injusticias. Realmente es terrible lo que está sucediendo en nuestro país y ojalá el espíritu navideño realmente inunde los corazones de todos los bolivianos y hagamos un esfuerzo para que efectivamente hagamos presión para que no hayan presos políticos en Bolivia. En democracia no puede haber presos políticos y volvemos a decir sin libertad la Navidad es realmente muy triste. Así es. Mañana en dónde se van a concentrar a partir de qué hora? A partir de las seis de la tarde vamos a estar en la Plaza de las Banderas arrastrando las cadenas que nos que nos pone el régimen y esas cadenas las vamos a ir a quemar justo en la puerta de los tribunales de justicia porque ya está de buen tamaño que manipulen a los tribunales de justicia para perseguir políticamente a sus adversarios porque es eso lo que está sucediendo. Un político que acusa injustamente un fiscal, un fiscal de su partido que acusa, que imputa, un juez que da vía libre a la detención preventiva, un investigador de la policía que comienza a acumular pruebas de lo que no existe, comienza a inventar, a sembrar pruebas y esa es la injusticia que estamos viviendo, esa es la indefensión en la que está el pueblo boliviano y eso es lo que debe terminar. Estamos precisamente marchando para eso, marchando para que se acabe esa injusticia que se está cometiendo en Bolivia. Entonces, a las seis de la tarde estaremos en la Plaza de las Banderas con nuestras cadenas para después ir a quemarlas en las puertas de los tribunales donde los jueces deberán hacer conciencia, deberán reflexionar que lo que están haciendo no tiene perdón de Dios. ¿Es un acto simbólico esto, doctor? Efectivamente, efectivamente. Y todos los meses vamos a comenzar a quemar las cadenas porque la libertad realmente es algo que no podemos perder, el ser humano, ni siquiera los animales. Es decir, la libertad es un bien para la humanidad y para todo el mundo viviente que yo pienso que es totalmente avesante, que le quiten a alguien su libertad con causas injustas. Entonces, vamos a seguir y todos los meses como lo hemos venido haciendo desde que organizamos el motocaso allá en el mes de junio. Y cuáles han sido los resultados de estas movilizaciones que han ido realizando a lo largo de esta gestión cada 21 de cada mes. Yo estimo que la gente cada vez se va plegando en mayor cantidad. Por una parte, sentimos el aprecio de la gente. Mucha gente no gusta manifestarse públicamente, pero lo hace a través de las redes sociales, otros a través de la televisión, a través de las radios. Y es muy importante que así sea. En las instituciones también el CONADE se ha ganado un espacio por esta lucha consecuente sobre, en favor de los derechos humanos, en favor de la libertad, en favor de que la justicia sea independiente, de que la justicia sea realmente justa y que sea un bien para los bolivianos y no sea una cuestión diabólica que le hace maldades a las familias de los bolivianos. Entonces, vemos nosotros que hay mucha conciencia y, bueno, así es. Poco a poco va sedimentando la conciencia del pueblo y al final, pues, sucede lo que ha sucedido en el 2016, donde Bolivia dijo no a la tiranía, y lo que sucedió en el 2019, donde el tirano tuvo que renunciar, escapar al exterior, aunque después volvió con ganas de vengarse, pero igual, cualquier momento, otra vez el pueblo va a volver a optar por ese camino. Doctor, al referirse presos políticos, ¿a quiénes nos referimos, valga la redundancia? Empezando de la expresidenta Janine Áñez, es una presa política porque ella goza del caso de corte y le han juzgado en un proceso ordinario. Está muy mal llevado. Entonces, eso, por ejemplo, es un apresamiento que le han dado, además, detención preventiva totalmente injusta. Es una presa política. Los jóvenes de la resistencia juvenil cochabambina son presos políticos. Varios militares que actuaron en los hechos del 2019 son presos políticos. Están sufriendo la venganza del movimiento al socialismo que perdió el poder por sus propios errores, por sus propias ambiciones. Muchos policías perdieron su trabajo, perdieron también su libertad. Entonces, hay demasiados presos políticos, hay demasiados exiliados, hay demasiados perseguidos políticos en Bolivia. Hay gente que todavía camina las calles, pero son perseguidos políticos. Entonces, todo ese sistema debe acabarse desde nuestro punto de vista porque eso va contra la Declaración Universal de Derechos Humanos y va contra las libertades fundamentales que cada ciudadano merece y que cada ciudadano debe gozar. Doctor, ¿el 2023 van a seguir con sus movilizaciones hasta, en este caso, encontrar la libertad de estas exautoridades que usted ha mencionado? Así es. Tiene que haber tenacidad, la tenacidad propia de la justicia, porque la libertad es irrenunciable. Entonces, vamos a estar hasta lograr la libertad de los presos políticos y también hasta lograr que haya en Bolivia una justicia independiente. No podemos seguir como hasta ahora con jueces, con fiscales, jueces, policías manipulados. Ha escuchado el discurso del comandante, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas totalmente adoctrinado al estilo de Fidel Castro, al estilo de Venezuela. Yo creo que mucha abezación están cometiendo quienes están sosteniendo este régimen. Así es. Así que la convocatoria para mañana a partir de las 18 horas en la Plaza de las Banderas, esta marcha, pues la que han denominado Sin Libertad, no hay Navidad. Efectivamente. Los convocamos, los invitamos muy cordialmente. Todas nuestras movilizaciones son 100% pacíficas. Esa es otra característica muy importante. Todas las luchas del pueblo han sido pacíficas y de esa manera pacífica hemos logrado importantísimas victorias. Y esta vez también lo vamos a lograr. Entonces, invitamos a las 18 horas en la Plaza de las Banderas el día de mañana para marchar hasta los tribunales de justicia. Muchas gracias por esta información a detalle, doctor. Hasta luego y como siempre, un gusto. Muchas gracias. De esta manera, pues, CONADE convoca a esta movilización, a esta marcha por la libertad.